Hay un ataque con un proyectil a bases petroleras en Arabia Saudita. ¿Tienes los detalles, Miriam? Una terminal petrolera de Arabia Saudita terminó en llamas luego de que un proyectil impactara en la zona, desatando un terrible incendio. El Ministerio Saudita de Energía comentó en un comunicado que el proyectil terminó en uno de los depósitos del lugar y así fue como comenzó el incendio. Este incendio que es bastante, bastante grande y está contra la terminal de distribución de Gizan y que provocó el incendio, que es uno de sus depósitos, explicó el Ministerio del Comunicado publicado por la agencia de noticias Saudi Press Agency, precisando que el incendio no causó víctimas hasta este momento. Es alguna de la información. Afortunadamente, como les decía, no hay víctimas, no hay heridos. Tras este incendio, las autoridades ya investigan el posible origen que tuvo este proyectil.